Sin duda alguna Fofao es un personaje muy amado y aclamado por todo Brasil. Si no lo conoces, no te preocupes, te comprendo. Este personaje nunca llegó a salir de Brasil, ni ser traducido por otros países. Sí, sé que tratas de comprender qué rayos es Fofao y de dónde rayos salió. Pues déjame explicarte un poco sobre este personaje. Fofao es un visitante de otro planeta, del planeta Fofolandia, que tuvo su propio programa de televisión, del cual hablaré después. Pero además de eso tuvo una película, varios discos y algunos juguetillos, además de una versión animada. Curiosamente Fofao no era destinado a ser un personaje principal, sino que, por alguna razón, su primera aparición causó tanta emoción que robó la atención de todos y se convirtió en un personaje principal, ya que su papel era como un apoyo en una banda juvenil. Pero ahora que ya sabes un poco de Fofao, ahora te hablaré un poco sobre su programa, ya que es el tema principal de aquí, de este video. Este programa inició en 1989, llamado Fofao TV, sí, muy original, donde podíamos toparnos con Fofao, contando historias o representando obras de teatro, además de alguna que otra comedia o dibujos animados. Y como no puede faltar en un buen programa infantil, nos topamos con Fofao cantando algunas canciones para el público. Así que hablemos un poco sobre las cosas buenas del programa. Número 1. El entusiasmo de Fofao. No sé, este punto hacía que así era más fácil sentirse empatizado con él y dejar de un lado su apariencia, porque sí, da miedo, la verdad. Punto número 2. La música de Fofao. Sin pensarlo, en ocasiones ya estaba bailando su música, y eso que está en otro idioma, y no lo entendía ni un carajo, pero aún así no podía evitar sentir las buenas energías, por así decirlo, que ésta transmitía, o lo que trataba de transmitir. Además que Fofao tenía una gran variedad de música y género, por así decirlo, que hacía que su programa se ambientara muy bien. Punto número 3. Fofao siempre tomaba en cuenta a su público, desde leer cartas de sus admiradores, hasta meter a niños que estaban ahí presentes a su show. Diablos, ¿a quién no le gusta ser tomada en cuenta de su gran ídolo? Pero, como toda cosa buena, también tiene cosas malas, desgraciadamente. Pues este punto se puede debatir, ya que, en sí, depende de cada persona, pero es la primera impresión que te da Fofao. Digo, yo sé que los niños lo ven desde otro punto de vista, pero uno como adulto no puede evitar ver las cosas malas de Fofao, desde su apariencia. Así que, digamos que este es el punto número uno malo, pero se puede debatir. Punto número 2. A veces, en ocasiones, sentía que Fofao sobreactuaba de más, o que se acabase en comentarios, lo cual hacía que sus argumentos divertidos se terminaran pronto. Punto número 3. El programa no era original. Sí, sé que es un programa para niños, y que cualquier cosa divierta a un niño, pero aún así, no sé, me hubiera gustado que Fofao creara una sección de su propia creación. Así sería más especial su programa, pero no. Pero a mi opinión final, solamente puedo decir que, a veces, será muy difícil aceptar los gustos de la gente, ya sea por lo que no son de tu región o de tu país. Pero si le das una oportunidad, créeme que te pueda llegar a fascinar. Yo le di la oportunidad a Fofao, aunque no pude entrar mucho en relleno en lo que es su programa, ya que tuve que pedirle la traducción a varios de mis amigos, de un par de segmentos. Y aún así, con eso, y con un par de canciones, me di cuenta de por qué Fofao es muy amado en Brasil, porque significa la infancia de muchas personas. Yo a este programa le doy un 10 de 10. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Perdón por lo breve que fue esta review, digámoslo así, digámoslo así. Espero que te haya gustado. Si te ha gustado, dale like, suscríbete. Si tienes otro comentario sobre este personaje, o otra calificación que le quieras dar tú, desde tu punto de vista, dímelo en los comentarios, yo lo leeré. Con mucho gusto. Nos vemos hasta la próxima.